Para la familia Zafata, sí señor, el abrazo afectuoso para todos ustedes, llora Y para mi amigo Martín Puse, ¿dónde estás que no te veo Martín? Recuerda que tu mejor maestro es el último error cometido en la vida En la voz original con ustedes Frank Ángel, los nuevos, primicia Para el Perú y el mundo, somos tu vecino, atención, original, con sabor al chocolate Oye, Frank Ángel, los nuevos, primos producciones, lo mejor de lo mejor Esa canción se llama, miles, miles de cervezas Voy a tomar por ti, va la mujer, por tu traición Guatacal, buenas noches Y eso quedará, haga el recuerdo Eso quedará grabado y filmado, gracias a Fermín Produzones La gente de Guermaca Y ahora es lo que estamos para ti, Guatacal, escúchalo Hoy yo voy a tomar mi deje de cervezas Para olvidarme de tomar amor Hoy yo voy a tomar mi deje de cervezas Para olvidarme de tomar amor Para olvidarme de tomar amor Desde la vida, mal es el destino Cuanto más te amaba, de mí no te importaba Y como si nada, la vuelta me sacaba Nunca te importó mis sentimientos Oye Fermín Produzones Ella siempre me traicionó Siempre jugó con ese pobre corazón Pero algún día te vas a acordar Oye Bush, Bush negra Nos vamos recorriendo toda Perú No muertes a nadie De lo que me hiciste No busques culpables De tus actitudes Ya no me interesan Eso No muertes a nadie ¿Qué cosa? De lo que me hiciste Ajá No busques culpables De tus actitudes Ya no me interesan Y aquellos que no le baten la mano Son recontra aburridazos Tan solo te cuido de amor ¿Qué cosa, Franco? Que no cuentes a nadie De la traición que me hiciste Que sea nuestro secreto de amor Nada más Y no busques culpables Porque no lloro Ya no por ese mal destino Solo por olvidarte amor En Chuta Hostel El Roble Familia González Uno y dos Que esto sabe, maestro La familia Bustamante González Oye, Martín Buenas noches, papi ¿Cómo estamos? Para toda la familia Cerrado con bastante cariño por allá Oye, Martín Oye, Brian Ya tú sabes Somos siete agüitos Nomás siete agüitos Que no te pique el bolsillo Y en Olmos Lo mejor en sonido Estéreo Brindis ¿Suena bien? ¿Suena bien? Hoy yo voy a tomar Miletas de cerveza Para olvidarte De tu mal amor Hoy yo voy a tomar Militas de cerveza Para olvidarme De tu mal amor Para olvidarme De tu mal amor Tienes la vida Mal es el destino Cuando más llamada Y de mi no te importaba Y como si nada La vuelta me sacaba De tu mal amor De lo que me hiciste No busques culpable De tus actitudes Ya no me interesa Otra vez No vuelques a nadie De lo que me hiciste No busques culpable De tus actitudes Ya no me interesa Solo quiero tomar miles de cervezas Y así poder sacarte de mi mente De mi corazón Porque jugaste con mi tonto corazón Con esos sentimientos Puros y verdaderos Y esa gentita que está llegando Buenas noches chicos Y estamos en mi golecito Más rico de todo el Perú Minas de cervezas Para Fermín Producciones Esa gente maravillosa Que sigue digando ¿Cómo están chicos? Venga más adelante Por favor No se queden demasiado lejos Que la música está buenaza Que los ejitos No se queden demasiado lejos